Muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de clase de educación para el trabajo. El día de hoy hablaremos acerca de dos aspectos bastante interesantes dentro de un mercado. Ya hemos conocido poco a poco nuestro entorno y hoy hablaremos acerca de la oferta y la demanda. Nuestra reunión de clase online se concretará a las 8 y 30 de la mañana, donde el día de hoy trabajaremos acerca de cómo desarrollar nuestras fichas de actividades y un poco más profundizar nuestro tema de oferta y demanda. No te olvides que antes de empezar debes lavarte muy bien las manos por al menos unos 20 segundos para poder detener esta propagación del COVID-19. Que tengas un muy buen día. Empecemos.